Después de esta derrota, chicos, necesito a un líder. Necesito a un ganador nato en el equipo para que no nos vuelva a pasar. La temporada que viene vamos a volver a jugar la FA Cup. Hemos ascendido, vamos a estar en tercera, pero la FA Cup va a ser el objetivo número uno. Necesito a un comandante, chicos. Necesito a la otra cabra. Necesito a Cristiano Ronaldo. Es Champions. Es Champions es FA Cup la temporada que viene y jugar Europa League la siguiente, chicos. ¿Pero qué pasa, perrazos? ¡Ole, ole lo caracole! ¡Ole lo caracole! ¿Cómo estamos, chicos? Espero que vaya todo muy bien. Estamos aquí para jugar el episodio número 5 del modo carrera manager del Galicity United Football Club. Terminamos el episodio, chicos, con una derrota muy dolorosa en la final de la FA Cup. Pecheamos en la final contra el Chelsea. Después de arrasar a todos los equipos, llegó el Chelsea y en los últimos 15 minutos nos jodió la vida. Y yo prometí una cosa. Prometí traer a un líder, a un comandante. Vamos a juntar a las dos cabras, chicos. Pero, ¿sabes qué? No voy a fichar al comandante si antes no te suscribes. Suscríbete, por favor. Si vas a ver el vídeo igual, suscríbete, dale al like y ya está. Que estamos a nada de los 100.000. Bueno, a nada. Estamos en 72.300 suscriptores. ¡A nada de los 100.000! ¡Suscríbete, coño! ¡Venga! Ascendimos a tercera división. Ganamos el Papa John's Trophy este, que es una copa. No sé qué coño copa es. La copa de los malos, la copa de esta liga, de la cuarta. Subcampeones de la FA Cup. Primera temporada. No está mal, chicos. Recordad que somos un equipo muy humilde. Solo tenemos a Mudrik, a Mukoko, a Deyemi, a Messi, a Elliot, a Gabi, a Samer, Sincapié, Silva, Fresnedda y La Font. 100% humilde este modo carrera. Creo que ahora sí que pueden venir algunos jugadores que nos habían hecho la cobra antes, que habían pasado de nuestro culo. ¡Ganador de la bota de oro! Aquí le tenemos. Bota de oro de la Ligue 2. Yusufa Mukoko. 24 goles en la temporada en 30 partidos, ¿eh? ¿Cuánto vale este man ahora mismo? 55 millones. Y creo que pagamos por él 13 o 14. ¡Ah! Pablo Torre. Pablo Torre lo cedimos dos añitos. Pablo Torre no iba a crecer más ya, tío. Hola, míster. Usted ya sabe lo frustrante que es no jugar con regularidad. Así que solo quería decirle que estoy listo para saltar al campo en cualquier posición en la que crea. ¡Humilde Leo! ¡Humilde Leo! Está contentísimo Leo, ¿eh? Hemos perdido una final y Messi se la pela. Tiene la moral por encima de 8.000. Estos son los jugadores. A ver, a ver, a ver. Falcao no quiso renovar, ¿eh? No voy a renovar a Falcao. No voy a renovar a Falcao. Falcao se quiso ir. Se unirá el Real Valladolid. Queen. Vale, perfecto. Contactado por el Milwall. Este es Charlie Pratt, que tiene 65. De media. Este man... Bueno, a la vaina. Contrato finaliza en dos meses. 67 de media. Es que es tan transferible y no ha llegado nada por él, ¿eh? Así que pasando. Contrato finaliza también en dos meses. De 61. Me la pela. Transferible este man también. Contrato finaliza en dos meses. ¡Hostia, Chambers! ¡Chambers con 76! Tiene que renovar. Negociación contractual. Delegar renovación. Perfecto. Así mismo. Aceptamos. Este man ya ha renovado. Todos estos tienen plan de desarrollo, ¿verdad? Zadiemi está con plan de desarrollo de delantero total. Le quedan 55 semanas. Y Mukoko, ¿cuánto le queda de plan de desarrollo? 13 semanas. Vamos a terminar la temporada así, ¿eh? Tina quiere que sea su seleccionador. Hasta la vista, baby. Fin de temporada. Hemos quedado primeros en la League 2. Subcampeón de la FA Cup. En la Carabao hemos palmado en la Ronda 1. Y en la Papayones Trophy, pues, victoria. Bueno, hemos ganado dos títulos de cuatro disponibles. 50%. Yo creo que está bastante bien. ¡Empieza, chicos! Nuestra aventura en tercera división. Es que me da mucha pereza. Estas copas me dan mucha pereza, ¿eh? Pasamos. Vamos a cambiar las equipaciones. ¿Por qué? Porque es año nuevo. Nos vamos a Nike. Probamos otra. Hostia, esta está guapísima. Nos vamos a pasar a Nike. Esta temporada hemos roto con Adidas y nos vamos a Nike. Esta va a ser nuestra primera equipación. Primera equipación. De Jordan. Segunda equipación. Negro con tojecitos rojos. Y tercera equipación en honor a la de la temporada pasada. No es la misma, pero bueno, es que hemos firmado por Nike. No puede ser la misma, chicos. ¡Uh! Esta está bien, perra. Esta está bien, perra. Esta me gusta. Perfecto. Cosas que vamos a cambiar. El escudo ha evolucionado también. Seguimos con este. Lo único que vamos, vamos como de puto rojo ahora. ¿Sabes? Rojo y negro, que son como nuestros colores principales. Seguimos así. ¿Y el estadio, gente? ¿Ampliamos estadio o no? Porque es que da la sensación realmente de que la perrearena se nos queda... Fíjate, es este. Pero claro, no está cerrado el fondo. Yo creo que así, aunque perdamos 10.000, pero como que está más cerrado. Y este le ponemos... Hemos perdido un poquito de fondo, pero estamos full equip con este estadio. Ahora sí, porque hay fondos, ¿sabes? Antes como que no había fondos. Y al final hay que hacer fondos de animación y tiene que estar todo de locos. Rojos, que se vea un poquito bien ahí. Mira, 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 mira. Perfecto. Perfecta la perretera, nena. Aunque es un poco pequeño el estadio. Me lo esperaba como mucho más grande. A ver, los rombos quedaban de puta madre. Y el color que sea un poquito... Verde claro. Hemos cambiado de césped también, ¿eh? Perfecto. Así se ve mucho mejor. Ya hemos hecho todos los cambios que podíamos hacer. ¡Agente Libre Garnacho! ¡Agente Libre Garnacho, gente! Nos lo vamos a traer gratis. Contactar para fichar. Garnacho gratis ahora mismo, ¿eh? Hay que mirar a gentes libres. Mira a Garnacho. Gazpacho le voy a llamar a partir de ahora. Gazpacho. A ver, Gazpacho, ¿qué te pasa? Alejandro Garnacho. Salario recomendado 10.500. Quiere ser ocasional. Perfecto. Va a ser para cambio de Mudrik. Cuatro años. Perfecto. Perfecto, Garnacho. No querías venir el año pasado y este año estás viniendo gratis. Así sí, Alejandro. Ignoramos la cláusula. Perfecto. Y quiere un sueldo de 6.600. Venga, Alejandro, si no estás cobrando nada, hijo. No cobras nada. Alejandro Garnacho, primer fichaje de este año, chicos. ¿Querían refuerzos? Acá los tienen. Queremos al bicho. Están poniendo ya por el chat. Ahora vamos a por el comandante. ¿Cómo va esto? Una A. Perfecto. Más que podemos tener aquí. A ver, ¿hay alguno más libre o no? Julián Álvarez. El jugador no quiere moverse del club. Julián Álvarez sigue sin querer venir, gente. Ojalá es disponible. A este man le vamos a mandar. Vete a Brasil, man, y fíchame al próximo Neymar. Quiero Neymars. Al español le vamos a mandar a España. Bueno, no. A España no porque si no, no se pone a trabajar. No va a trabajar ni de coña. Man, próximo Neymar, tráete al próximo Messi. Seis meses en Argentina te vas. Perfecto. Y al inglés lo vamos a tener aquí en Inglaterra. Que luego al final somos equipo de liga inglesa, así que hay que tener un poquito también de guiris aquí tomando cervezas y demás. Se ha retirado Zlatan Ibrahimovic. Eso implica que podemos buscar su Riyen. ¿Cómo buscar Riyens? Esto es súper fácil. Vamos aquí. Posición. Ponemos delantero, como era Zlatan. País. Suecia. Del que era Zlatan. Ikea. Perfecto. Edad. Lo ponemos bastante joven, como Zlatan. 35 años. No. Lo ponemos entre 16 y 20. Yo creo que tiene que ser así. Pero claro, tendría que aparecer en la liga en la que se ha retirado Zlatan. ¿En qué liga se ha retirado Zlatan? Creemos que se ha retirado en la liga italiana. Patrick Larson. ¡Hostia! Fíjate este man, ¿eh? Está entre este y este. El Riyen es este o este. Lo siguiente que vamos a hacer. Menú de traspasos. Vamos a ver toda la gente que teníamos por aquí metida. Que tienen que estar por aquí. Entonces, a ver. ¿Valde lo fichamos o no? Tenemos 190 millones, ¿eh? Lateral izquierdo nos puede venir bien Valde. Negociar cesión no lo quieren. Negociamos compra. Son 33 millones de cláusula. Yo digo sí. Y vamos a negociar con Valde. Lateral izquierdo que va a ser titular. Yo creo que hasta que lleguemos a primera división, ¿eh? Levantan a Champions conmigo. Indonamos cláusula. Perfecto. Y de sueldo le voy a meter 60. Perfecto. Lo veo justo. Hemos fichado Valde, gente. Messi mirándole junto a Gaby. Claro, le conocen del Barça, obviamente. Tres ex del FC Barcelona, gente, ¿eh? Luego dirán que no me gasto el dinero. Me va a poner como que esto es una F de tres pares de cojones. F de fabuloso. Yo creo que sí. El momento que todos esperábamos. Cristiano Ronaldo. 25. Vale 27 millones. Le voy a dar 24. No doy más por el bicho, ¿eh? Dame la mano. 24 millones aquí en efectivo ahora mismo. En cast. Te lo llevas. Sin impuestos, man. ¿Quieren Alexis Vega y 7 millones? Man. Pero si esto está regalado. Si Alexis Vega no juega a una mierda. ¡Vamos! 7 millones por el bicho, ¿eh? Alexis Vega. Grande México que me está abriendo las puertas a llegar a por Cristiano, a por el comandante. Cristiano Ronaldo. Negociamos acuerdo. Comandante. Siéntese, comandante. Tráiganle agua a este hombre. Solo bebe agua. Lo primero que quiero hablar es el rol de mi cliente en el equipo y el tiempo de juego. A él le gustaría ser una de las estrellas. Hombre, ¿cómo no vas a ser clave, Cristiano Ronaldo? ¿Cómo no vas a ser clave, comandante? Y espero que la joven promesa de 38 años me firme por 5 años mínimo. 5 años. ¿Quiere un año solo? Contra oferta. 3 años. Pues no. Contra oferta. 2 años. ¡Vamos! 2 años. 2 años. Joder, qué cabrón, ¿eh? Hasta los 40 va a jugar Cristiano. Ignoramos cláusula. Perfecto. Cobra 61.000. Si el bicho realmente es humilde, se va a venir por el mismo... Uy, 60 millones le iba a meter. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Que le iba a meter 60 millones. 60 millones mensuales, además. Si el bicho realmente es humilde, se viene cobrando lo mismo a este equipo. ¡Vamos! ¡El comandante! Cristiano Ronaldo. Lo querían. Lo tienen. Disfruten del bicho. ¡Puh! ¡Mismo traje que... ¡Boo! ¡Saludo con Messi! ¿Habéis visto el saludo con Messi? ¡Mira, mira, 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 mira el bicho! Otra vez hablando con Leo. ¡Ronaldo 19! Pero qué basura es esta, por favor. ¿Quién tiene 7 en este equipo? ¡El bicho! ¡Efe mal negocio! Bueno, no tiene ni puta idea la máquina esta. Fleming, lo vamos a intentar ceder a Fleming. Bueno, Moleiro con 78 está bastante bien. Tenemos dos extremos para cambiar. Moleiro y Garnacho. Un delantero centro, dos MCs, un defensa. Está perfecto el banquillo así, ¿eh? Ahora lo que me sobra es todo esto. Todo esto me sobra. Pero bueno, ahí está la canterita, hombre. Vamos a darle el 7 a Cristiano. ¿Quién tenía el 7? Pero si estaba libre el 7, ¿por qué no se lo han dado directamente a Cristiano? Bueno, 78 de media, ¿eh? Es que antes pongo a Fleming. ¿Dónde está Fleming? Tiene 72. Añadir a cedibles. En lista de cedibles. Vale, perfecto. Oferta de cesión por Fleming. El Wolves. Y el Sevilla viene a por Mucoco también con 89 millones. Rechazamos oferta. Y Wolves quiere un añito de Fleming. En Premier va a jugar... Aceptamos. Aceptamos ofertita. Fleming a Wolves. Que se vaya a curtir a la Premier League este man. Oferta de traspaso por Silva. Newcastle. No, este es nuestro central. Rechazamos. Este es nuestro central titular además, así que ni the fly. Y vamos, coño, que tengo ganas de jugar ya con estas dos bestias, tío. Con Cristiano y con Messi. ¿Quién es este? ¿Pero quién es este, tío? Ah, coño, ¿este es Garnacho? Es la presentación de Garnacho, gente. Queda perfecta. Esta equipación este año es brutal, ¿eh? Espero que le guste a la afición esta presentación. Fleming a Wolves. Pero venía Garnacho. 18 años, 72 de media. Patrick Larson. Va a ser este man. 72 de media con 18 años. Me está vacilando. Patrick Larson. Ese es el Rillen de Ibra, ¿eh? Vamos a por el delantero este, ¿eh? Vamos a por el Rillen de Ibra. Vamos allá. Cobra 5.000. 5.000. Y es una auténtica follada este tío. Rotación. Bueno, ocasional. 5 años. Muy joven. Tío, 18 años. 72 de media es bastante, ¿eh? Ignoramos cláusula. Y un sueldo de 3.000 y una prima de lo que sea para comprarse el piso. Ya está. Está perfecto. Ese es el Rillen de Ibra, ¿eh? Pero bueno, me la pela. Se supone que es el Rillen de Ibra. Perfecto. 5 millones de valor, ¿eh? Este tío tiene muy buena pinta. Lo estamos observando ya, ¿verdad? Lo estamos observando. Perfecto. Ese tío tiene muy buena pinta, ese joven. Continuamos. De momento el equipo está servidísimo así. El Sassuolo viene a por Piero Incapié. Una puta mierda. Y el Lipsic viene a por Mullen también. Rechazamos. Garnacho. A Garnacho sí que sí hay que meterle, chicos, plan de desarrollo. Le voy a meter como organizador abierto. A ver, regates, aceleración, visión. Me interesa que tenga finalización. ¿Qué sé lo que está fallando? Mudrik. Mudrik tiene mucha velocidad y está de puta madre. Pero le falla como definir, ¿sabes? Y Mudrik igual con 81 plan de desarrollo. ¿Cómo vas, man? Te quedan nueve semanas todavía. Nada, Cristiano, mira. Le hemos fichado con 86 y ya está bajando. Ya ha bajado uno, Cristiano, ¿eh? Y Mucoco, ¿cómo va el plan de desarrollo? Cuatro semanitas. Perfecto. Larsson. 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 El Riyen tiene que ser un cazagoles, tío. Un cazagoles. Tiene cinco estrellas de filigrana este tío. Y pierna mala, tres. Y de posición está delantero centro, ¿eh? Cuatro, uno. ¿Dónde está esto? Cuatro, uno. O cuatro, tres, uno, dos. Me puede venir bien, ¿eh? Son tres MCs. Bueno, es que jugaríamos sin banda, así. Cuatro, uno, tres, dos. Con un MCD. MI, MI. Vale, perfecto. 79. Este man está aquí en su sitio. Porque literal es MCD. Este man. Chambers. Garnacho. ¿Ves? Garnacho me pone como que no. Por aquí. Pero le puedo meter de extremo izquierdo. Aregemi. Le puedo meter un poquito aquí. Y le puedo meter de extremo derecho. Larsson. Mucoco. Y ya está. ¿Ves cómo os hago caso? Mudrik. Ronaldo. Fresneda. Moleiro. Ramírez. Este va a ser el equipo de las purrias. Así que tienen que jugar todos los malos. Conferencia de partido. Y debut de Messi. De Cristiano. Por primera vez. En la historia del fútbol. Jugando juntos en un mismo equipo. Gente. El Galicity lo ha vuelto a hacer de nuevo. El Galicity es como el Milan. Cementerio de elefantes. Sí soy. ¿Está el título de liga? Apilamos a ganarlo todo. Ahora tienes una superestrella. Trae la llegada de Ronaldo. Desde el Al-Nzr. Nada. De nada. Por salvar al bicho. De aquella jaula de oro. Es perfecto para el puesto. Los aficionados están deseando ver jugar a Valde. Después de su traspaso. Yo también. Será bueno para el equipo. Hostia. ¿Qué hemos fichado? A Valde. A Garnacho. Y a Cristiano Ronaldo. ¿Eh? Merudo. Mercado de fichajes. Tres cracks. Uy. Que se vivan a cuatro. No sé por qué. Tres cracks hemos fichado. Debut de Cristiano y de Messi. Uy. Uy. Espérate. Estos manes juegan. Mudrik. Ronaldo. Adeyemi. Messi. Harvey Elliot. Pablo Gaby. Alejandro Valde. Incapié. Silva. Fresneda. La Font. Estos manes. ¿Por qué vienen a mi estadio? Que también hemos reformado el estadio. Jugando del mismo color que nosotros. Este año nuestra primera es la blanca, gente. Estos van de azul. A tomar por culo. Debut de Cristiano Ronaldo, gente. Mira, 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 mira a los fans. Oye, hemos cambiado el estadio. Este no es nuestro estadio ya, eh. Pero que este no es nuestro estadio. Hemos cambiado la perrera. Ay, cómo hubiese molado que se hubiesen puesto Messi y Cristiano al lado, eh. Pobre, pobre, ¿cómo se llama este equipo? El equipo contra el que vamos a jugar. No sé cómo se llama. Pero pobrecicos, están muertos ya, eh. Pobre Bolton, gente. Están a punto de desaparecer. Se lo va a pasar a Messi, además, eh. ¿Están preparados? ¡Bú! Historia, gente. ¿Están acojonados o soy yo? ¡El bicho! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Messi para el bicho! Nada, chicos, esto es un que no caiga, eh. ¿Dónde va este flipao? ¿Dónde va este flipao aquí a venirnos a quitar a nosotros? Mira, Valde, debutando también. Hostia, corre mucho este niño, eh. Mira, Leo. Leo, que vea el bicho rápido. ¡Ay, el bicho, gente! ¿Creen que está acabado Cristiano o no? ¿Viene acabado Cristiano? ¿Me sirve? ¿Me sirve? ¿Me sirve? ¿A de Yemi? ¿A de Yemi en largo? Eso es. ¿Dónde está? Al comandante para rematar. ¡Comandante! No, está acabado el comandante, chicos. Está acabado. A ver qué hace Messi. Esto no está acabado, gente. ¿Creen que hemos fichado a Cristiano o acabado? ¡No! Abrazo entre los dos. ¿Lo han visto? ¡Comandante! ¡Ay, que el comandante viene en modo Cristiano-Palicia! Mira a Harvey Elliot. ¡Al bicho! ¡Comandante! ¡Comandante! Para esto le quiero yo, para empujar balones, tío. Lo quiero para empujar balones. ¡El Su! ¡Hace el Su! ¡Suu! Ojalá lo haga con Messi el Su un día, tío. ¿Dónde están los que decían que estaba acabado Cristiano? Gente, se acaba de meter ahora mismo un gol en tercera división inglesa. Tercera división inglesa, alta, alta liga. ¡Mira, mira, mira a Messi! ¡Messi Cristiano contra todos, eh! ¡Buh! Asistencia, asistencia de Messi. ¡Bicho! ¡Hazlo con Messi, hazlo con Messi! ¡Hazlo con Messi! ¡No ha hecho el Su con Messi, gente! ¡Leo! ¡Bua! Típico gol de Messi. A ver si lo celebra con Cristiano, tío. Yo quiero que lo celebre con Cristiano, porque no se juntan los dos. ¿Os dais cuenta de que es como que no quieren juntarse los dos? ¡Ahí están las dos cabras! ¿Cómo, Samu? Es buen momento para pensar en el nombre del equipo que te parece el asilo. Se va a llamar, en vez del AC Milan, va a ser el ACmenterio este. Vale, mira a Piero, chaval. Piero, súper joven. Fresneda, súper joven. Valde, súper joven. Mucoco, 18 años. Pablo Gaby, súper joven también. Mudrik, súper joven. Literalmente, Harvey Elliot también. No llegan a 20 años o a 20 y poco, ¿sabes? Entonces, literalmente, los más viejos son Cristiano y Messi. Joder, Harvey, ¿cómo me fallas eso? ¿Asistencia ahora de Cristiano también a Leo? ¡Uh, qué diablo, Leo! ¡Comandante! ¿Qué haces, comandante, por favor? ¡Para el comandante! ¡Comandante! Va a debutar el Riyen de Zlatan Ibrahimovic. Larsson, 72 años. ¡Uy, 72 de media, 72 años! Es que ya como tengo puros viejos, va a debutar también, gente, Garnacho. Me habéis pedido mucho a Garnacho. Aquí está Garnacho, por la izquierda. Y a Elliot le vamos a dar descanso, man. A Dejemi, aquí está bien. Ahí se va Cristiano, gente, eh. Garnacho con la 9. No, o sea, le tenemos que dar a Muko con la 9. A Garnacho le tenemos que dar otra. Le tenemos que dar... Dorsal de jugón de banda. Vale, por aquí. A ver qué tal es el Riyen... Mira, este es el Riyen de Zlatan. Ya está, simple. ¡Primer balón que toca! Gol. Definitivamente es Zlatan Ibrahimovic, gente. Larsson. Mira, aquí está Garnacho. Es que tiene la 9, tío. Pero, coño, tiene mucha velocidad. Buah, ya está. Los dos fichajes que acaban de debutar ahora mismo. Garnacho y Larsson, el Riyen de Zlatan. Primeros dos balones que tocan. Dos goles. Nada, con la 9 se ve feísimo. No se preocupen, eh. Se lo cambiamos. ¡Messi para Garnacho! ¡Garnacho! ¿Garnacho para quién? Para Leo. Leo, 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 Leo. Que decide retrasar otra vez. ¿Para quién? Para Garnacho. Se está moviendo ya el argentino dentro del área. ¡Leo! De Argentina a Argentina. Garnacho para Leo Messi, gente. Festival del fútbol en la Perrera Land. O la Perrera Lena, como quiera que se llamen. Oye, 7-0. Yo creo que ya está bien esto, eh. 7-0 al Bolton, gente, en el debut. Metió el comandante. Metió Leo Messi. Ha metido hasta tu primo el que nunca la mete. Valde. Le ponemos la 3. No, es que la tiene Piro y hincapié. Bueno, la 4, la 5. La 11. ¿Cómo le voy a poner la 11 a un lateral? 22. Le pongo la 22 a Valde. Garnacho. Cambiamos dorsal. Garnacho la 19. Mucoco sí o sí tiene que ser el 9 de este equipo. Y Larson la 16. Cambiamos también porque luego al final va a ser delantero suplente. Le voy a dar, yo creo... Es que la 11 la tiene de Jemi. Le voy a dar la 18 a Larson. Porque 1 y 8 son 9. Y el resto ya está más o menos así bien. Ofrece atrapaso por Mullen. Qué pesados están con Mullen. A este mal lo tenemos que subir al primer equipo, ¿eh? De una. A ver. Gente que debemos fichar. 94 para adentro. 94 para adentro. Y ya está. No hay más. La 4-1-3-2 la retocamos ahora. 94. Fichamos. 94 fichamos. De Argentina están midiendo ya todos los nuevos, ¿eh? Fichamos. 93 también fichamos. Qué pesados con la capitanía, de verdad. Que Messi es el capitán. Punto. Ya está. Que es el mejor jugador de la historia. Messi, ¿qué te pasa? Usted y yo sabemos que la gente del entorno está murmurando sobre la posición en la que me coloco. Esto te hace mejor futbolista todavía. Y esta es la cara, Bao. Este año como objetivo tenemos que ganar la Liga, que va a ser simular casi todos los partidos porque tenemos obviamente el mejor equipo de sobra de esta competición de tercera con Cristiano, con Messi, con Garnaccio, con Elliot, con Gaby, con Lafond, con Incapié, con Valde, con Fresneda. Tenemos equipazo, así que no va a haber ningún problema en irlo simulando. Si hace falta entrar a jugar, si se pone fea la Liga, entramos a jugar. De momento, nuestros dos objetivos de este año son Carabao y FA Cup y Liga. Y así haríamos triplete. Y la Papa John, si la jugamos también, pues también. Este año, el objetivo es ganar todo. Pero sí o sí, obligatorio la Carabao y la FA Cup. Vamos allá. En Carabao, vamos a ir simulando. Pero simulamos palco VIP. Porque la Carabao, ya sabéis que es, como empiezas un partido, te echan. Entonces, no me voy a andar con hostias. Simulación es rápida, de momento no. Vamos a ver el partido desde nuestro palco VIP. Y Cristiano, 84 de media, nos ha bajado otro. Nos ha bajado otro punto el Cristiano, el comandante. Cuidadito, porque el comandante lo hemos fichado por dos años. A ver si el comandante, el año que viene, tiene 70 de media. No coña. Para decirles que en ocho minutos ya vamos palmando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a jugar, gente. Hay que remontar esto. Vamos a hacer jugar a este equipo. Messi para Cristiano. Cristiano para Messi. Para que le coja Messi ahora y haga el comandante. ¡Bum! ¿Qué opinan? Las dos cabras jugando juntas. Y ahora, gente, volvemos otra vez. ¿A dónde? Pues ¿a dónde vamos a ir? Al palco VIP con las cariñosas, tomándonos un cafetito con ellas, diciendo ¿qué tal? Lola, ¿cómo estás? Espero que vaya todo bien. Lolita. ¿Cómo te va la vida, hija? Bien. Ah, esta vida de perros nos tiene a todos así. Muy mal, muy mal, muy mal. ¡Mersi para Deyemi! ¡A Deyemi, centro, que está el comandante! Salimos a jugar. Salimos a jugar, gente. No puedo permitirme fracasar otra vez en la cara a Bau. Ya fracasamos el año pasado. ¡Qué pinta este árbitro! Pero déjame a seguir, hombre. El año pasado nos eliminaron también en primera ronda. Este año con estos dos no puede pasar. Joder, qué paradas ha hecho el perro este. Por cierto, este ya es nuestro nuevo estadio, ¿eh? Ya han terminado de construir nuestro nuevo estadio. ¡Vento zapatazo! ¡Bua, qué golazo de falta voy a meter con Messi! ¡Qué golazo de falta voy a meter con Messi, gente! ¡No es penal! Gente, si es penal, lo tiene que lanzar Penaldo. ¡Súper! No lo hace con Messi, tíos. Oye, ha sido muy buena la fichada de Ronaldo porque ahora literalmente tenemos al dios de los penales, ¿eh? Con las manos activadas como lo tenemos, se va a hinchar la... Bueno, va a terminar bota de Euroeuropea este año Cristiano Ronaldo, tranquilamente. Coco, Larsson, Messi, Gaby, Elliot, Incapié, Valde... Aquí cerrando un poquito más. Un poquito más juntos aquí, ¿sabes? Porque si no se van a abrir mucho. Como carrileros. Puro triángulo todo. Esto es puro fútbol champán. Leo Messi... ¡Boh! ¡Sú! ¡Sú! Se aplaude, se aplaude, se aplaude. Claro, si cambio de alineación puedo jugar hasta con Mucoco de titular, Mucoco Cristiano... Y Messi detrás. Cuidadito con eso, ¿eh? Porque sería ilegal. Ya está. Ya está. Oye, Garnacho, dos partidos, dos goles. ¡Qué sinvergüenza! ¡Ah, no, es Larsson! ¡Es Larsson, gente! Es el Riyan de Zlatan. Es que también estamos jugando con Zlatan, literalmente, ¿eh? ¿Vale? Perfecto. Nah, eso está acabadísimo, gente. Esto está acabadísimo ya. Dale, Garnacho. Perfecto. ¿Riyan de Larsson? ¿Riyan de Zlatan? ¿Qué ha pitado? Penal. Pero déjame seguir, coño. ¿Qué más da? Hombre, si iba a pillar yo también. Puro sexo, gente, ¿eh? Ya está. Este equipo lo vamos a ganar todo. Solo espero que este año me vuelva a tocar otra vez el Chelsea en la final de la FA Cup. Es lo único que le pido al cielo, ¿eh? Lo único que le pido al cielo. Que este año me vuelva a tocar otra vez el puto Chelsea en la final. Mira a Garnacho. Mira a Garnacho, puro sexo. Mira a Garnacho, puro sexo. Corre muchísimo Garnacho, ¿eh? ¡Mukoko! ¡Buah! Este año no nos han eliminado de la Carabao, gente. Menos mal. Bueno, a ver, primera ronda. Pero es que el año pasado en la primera ronda ya palmamos. Continuamos. Ofrecer tapasso por Collier. 16 millones. Y Mukoko, el Newcastle, 88 millones. Ni de coña, gente. Tío, es que estoy pensando en cambiar también. Porque, claro, si le metemos un 4-1-3-2 a la A, jugamos con Mukoko y Cristiano de delanteros. Messi por detrás. Que igual es bastante mejor, ¿eh? Que Messi literalmente va a ser aquí de MCO. Ronaldo con Mukoko de delanteros. Mukoko, Ronaldo, Messi. A Ronaldo lo voy a poner aquí, por la izquierda. Adeyemi aquí. Extremo derecho. Mudrik por aquí. Extremo izquierdo. Un poquito de carrilero. Y Fresneda igual. Un poquito de carrilero por aquí. Pero es que esta es su posición, gente. Nico Gaby tiene que ir de MC. No me deja el meterlo por aquí. Messi ya no se puede subir más. Messi tiene que quedar ahí. Esto ya está perfecto así. 2-1. Incapié y Antonio Silva. Contrataba a Zuno. Es mejor portero que Charles o La Font. Ya. Ya lo sé, pero bueno. Es por no gastar más dinero en porteros, tío. Ya me lo ha pelado un poquito, ¿no? Oferta de traspaso por Incapié. El PSV. Mukoko. La metamos informante que hemos decidido retirar nuestra oferta por Mukoko. Vale, perfecto. Vale. Contra el Swansea en la cara a Bao. Salimos con la alineación full equip. Los dos de blanco, ¿eh? Como nos toque bajar, va a ser acojonante. Los dos de blanco. Gol de Cristiano Ronaldo. Simple, sencillo. Segundo gol de Messi. Las dos cabras. J. Piroe me acaba de meter gol. Minuto 78. Momento de bajar y empezar a tocar un poquito. ¡Boo! El comandante. ¿Cómo pinta nuestro estadio, gente? Pasamos de ronda en la cara a Bao. 2-1 contra el Swansea y Malo. El Evercruz se le ha mostrado interés en la afición de Iván Fresneda. ¡Qué pesados! Vamos a intentar una cosa. Porque está a punto de cerrarse el mercado de fichajes, gente. Yo creo que necesitamos el último fichaje bomba ya para esta temporada. Para meter miedo para la FA Cup. Para que el Chelsea diga, cuidadito este año el Galicity, ¿eh? ¿Qué necesitamos? Literalmente. Modo mercado de fichajes, gente. ¿Qué necesitamos? Esta es la plantilla tipo. Este es nuestro once tipo actualmente. Ronaldo, Mucoco, Messi, Múdrica, Deiemi, Fresneda, Silva, Incapié, Valde y Lafonte. Estoy de acuerdo con que necesitamos un MCD en el equipo, ¿eh? Lateral derecho top. Fresneda sube, ¿eh? Tengan paciencia con Fresneda, pero sube. Vale, vamos a apuntarnos los jugadores que queréis que ojeemos. Estoy ahora mismo reunido con mi dirección deportiva. Me están poniendo mucho el Chucky Lozano. La gente quiere al Chucky Lozano, ¿o qué? Fichamos al hijo de Maldini. Pero el hijo de Maldini es MCO. Me cago en su puta madre. Necesito a Thiago Messi y a Cristiano Ronaldo Jr. en este equipo ya, por favor. A ver, vamos a buscar. Uf, Luis Díaz por la izquierda sería God, ¿eh? O Darwin Núñez, gente. Darwin, no, es que ya tengo mucho delantero, pero Luis Díaz por la izquierda sería ultra God. Vamos a buscar, vamos a buscar. Hay que buscar cositas. Igual es momento de vender a Mudrik, ¿eh? Mudrik nos ha dado ya mucho, pero igual ya es momento de tener a alguien top. Este es muy izquierdo. Luis Díaz, 26 años, 85. Tiene algo especial. Añadimos un poquito de samba, ¿eh? Un poquito de samba. 131 millones. Creo que no llegamos, ¿eh? Un poquito de Vinicius Jr., por si acaso, ¿vale? Ojeamos. Ni de coña nos da para Vinicius. Pero ni de putísima coña. El contrato finaliza en 11 meses. Cuidado con el Chucky Lozano que me lo puedo traer gratis, ¿eh? La joven promesa esta de 19 en 74 de media. Cuidado, ¿eh? Me la voy a traer. Me la voy a traer porque antes valía 5 millones y ha subido 4 ahora. De extremo izquierdo, además. Para darle recambio a Mudrik. Lo que voy a hacer va a ser vender a Moleiro ya. Moleiro se va a ir a la verga. No quiere venir. A ver, está en la Juve. Es normal. Contrato finaliza en 11 meses. Guardamos. No quiere venir ni de coña ahora mismo. Efectivamente. En 11 meses queda libre Kylian Mbappé. Y el Chucky Lozano, me parece. Chucky Lozano y Kylian Mbappé en 11 meses. Por Silva rechazamos. No va a salir nadie el último día. Bueno, Kulier... Este es el MCD que se iba a ir. Por 16 millones lo veo bastante bien, ¿eh? Igual negociamos un acuerdo porque es que este tío tiene 30 y pocos años ya. Y es como que ya valió verga, ¿sabes? 30 y pico años. 70 y pico de media. No, 29 años. 79 y media. 16 millones no, man. Pero si me das 20 es todo tuyo. 21. 21 es todo tuyo. Te lo metes por el culo a este man por 21 millones. Vete a tomar por culo. No pagas 21 millones. Pues no vengas a molestar. No molestes. El jugador no es caro. El jugador no lo puedes comprar. Punto y ya está. Pero no es que sea caro. 8 horas para el cierre de mercado, gente. Se está moviendo el mercado. Cuidadito que el Galicity puede hacer el último bombazo del mercado. Puede que sea nuestro, ¿eh? ¿Para qué queréis a Xavi Simons? Si tenemos en el medio ya a todo Dios en el medio. Esguince y rayamiento cruzado. 100% recuperado en tres semanas. Está lesionado. Igual es buen momento para que no quiera cambiar de aires. Pero quería aprovechar que estaba lesionado para decir, aquí estamos. Creo que se lesionó contra nosotros la temporada pasada. ¿Os acordáis? Se jodió el cruzado este man. 28 años este man. 21. No me convence. 81 de media con 28 años. Este tío está en la puta mierda, sinceramente. A Graf. Lateral derecho. No lo veo. Me había hecho muchísimas ilusiones con Neymar. Creía que sí que iba a querer jugar con Messi y con Cristiano Ronaldo, gente. A Moleiro lo tengo que vender. De hecho, mira, lo voy a poner ya en traspasos. Moleiro no va a jugar más. Lo siento mucho. Ha sido... Iba a ser importante, pero literalmente, o sea, no sirve de nada tener a Moleiro porque no está jugando casi nada. Entonces, a Moleiro lo voy a vender. Es que tiene 19 años y 78, pero bueno. Añadir a transferibles. Si podemos sacar dinero por Moleiro, perfecto. Pero es que literalmente, con 19 tengo 84 con Pablo Gaby y por la izquierda es que tengo a Garnacho, ¿sabes? Alejandro Garnacho. De momento, acabamos de añadir a transferibles a Mudrik y a Moleiro. Vamos a ver qué opciones van apareciendo. Estamos en una situación muy cómoda, porque realmente no necesitamos fichar. Mira, Varane se va al Leverkusen. Y Collier. ¿Quién quiere a Collier? Este es nuestro MCD otra vez. 16 millones en Mallorca. Mira, ya está. Si es que termina contrato este año y me la pela. ¿Quién es Eliott Charles? Este es nuestro otro porterín. 8 millones. No me... No me da. Pues si no, nos vamos a quedar como estamos, me parece a mí, ¿eh? ¿Quién viene? ¿O quién se va? ¿Quién es este man? ¿Quién es este man? Ah, hemos vendido por 16 millones al MCD este. De la verga. Perfecto. Oferta excelente. El Brentford. 33 millones por la font. Ver jugador de intercambio. Un carrilero izquierdo. Una puta mierda. Quedan 3 horas, chicos. 2 horas. Tierra de mercado. Pueden pasar cosas. Pau Torres. Era buena opción. Pau Torres. Defensa central. Se va al Valle de Múnich. Vamos a buscar. Algunos se habrá quedado libre. O que tengan cláusula. Vamos a buscar a gente con cláusula. Pero espérate. Gente con cláusula. De extremo. Delantero. Tenga entre 10 y 6. Bueno, Richard Lisson. 83 de media. Delantero centro con cláusula. Yadon Sancho. Extremo izquierdo. Tiene cláusula, eh. 104 millones. Ahora mismo poco más. Con el Mudrik yo creo que está bastante bien. Igual es ir ya por los top. Ya, pero Sancho tiene 84 de media. Mudrik tiene 80 y algo, eh. Cristiano Ronaldo, Valde y Garnacho. Yo creo que este mercado de fichajes está más que cerrado. Lo dejamos así, chicos. Se acaba el mercado de fichajes. Con esta plantilla vamos a ganar la FA Cup, la Carabao, la Liga y todo lo que nos venga por delante. Gente, lo vamos a ir dejando por aquí. Vamos a tener que mirar también en el próximo capítulo a Gentes Libres. Vamos a ir dejando por aquí el episodio. Se me cuidan. Les quiero. Y nos vemos en el próximo.